incluyendo los educativos, y que de manera voluntaria e involuntaria hemos tenido que entrar a la evaluación con muchas reservas y no pocos problemas, obteniendo logros importantes como recursos financieros o el reconocimiento institucional del trabajo realizado. Sin embargo, ahora quisiera presentarles una serie de reflexiones en torno a los problemas a los que nos enfrentamos al evaluar la educación bibliotecológica en particular, pero que pudiéramos generalizar al ámbito de la educación superior en nuestro país y que tienen que ver con los conceptos de calidad y de evaluación institucional, conceptos que abordaremos para finalizar con el análisis de un modelo de evaluación institucional. Pretendemos, por tanto, responder a las preguntas, ¿qué estamos haciendo en evaluación educativa? Y aquí, por favor, sin ánimo de balconear a nadie, ¿por qué lo estamos haciendo así? ¿Qué nos hace falta hacer desde una perspectiva particular? La práctica de la evaluación educativa, de la evaluación de los sistemas educativos en el área de bibliotecológica. En el coloquio de investigación pasado, comentábamos que la educación bibliotecológica ha caído irremediablemente en esta rendición de cuentas. Los procesos de evaluación para mostrar a las autoridades y a la sociedad la pertinencia y relevancia de nuestros programas han llevado a nuestras autoridades a realizar este proceso que les ha llevado tiempo y recursos. También comentábamos sobre las instituciones que en México se dedican a evaluar esta educación superior, entre las que se pueden mencionar para programas de nivel licenciatura, bueno, la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica, quien promueve la integración de los programas de AeroCentífico, Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, COPAES, los Cómites Interinstitucionales de Evaluación de Educación Superior, en nuestro caso en Bibliotecología en México, la Asociación para la Acreditación y Certificación de Ciencias Sociales para acreditar nuestros programas, y para los programas de posgrado tenemos desde luego al Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología. Cada una de estas instituciones con criterios indicadores diferentes, de acuerdo a sus objetivos particulares, lo que representa un serio problema para quienes son evaluados por el tiempo que les implica estar en una constante evaluación. Pero todas estas instituciones parten de un compromiso inicial, que es el que la institución a evaluar entregue un trabajo de autoevaluación, pero ¿qué implica este trabajo? Generalmente, y tomando un ejemplo al azar, que es el de la SESIC, tenemos estos elementos que se tienen que presentar en este trabajo de autoevaluación. Los avances del cumplimiento del plan de desarrollo, el análisis de planeación, la visión y visión, normativa institucional, perfil del profesorado, etc. Más allá de las intenciones y estructura de los organismos evaluadores, que serían motivo de otra charla, la tarea de la autoevaluación recae generalmente en un grupo reducido de personas que se encargan de reunir la información, organizarla y presentarla ante la autoridad correspondiente, todo bajo la premisa de buscar lo mejor de la institución educativa. ¿Qué significa esto? En algunos casos decíamos que con este trabajo inicial se ha logrado una evaluación favorable, pero este proceso es el deber ser de la evaluación educativa. ¿Qué implica la evaluación y a quién implica? La evaluación de instituciones educativas implica el compromiso de cada uno de sus elementos. De acuerdo con la organización del modelo 5 de Jorge González, tendrían que participar autoridades gubernamentales, los políticos que elaboran la política educativa, las autoridades de las instituciones educativas, los docentes, los alumnos, los egresados, el personal administrativo, el personal académico que se dedica a otras labores no docentes, y todos los técnicos y gente que opera en la institución educativa. Entonces, estamos cayendo en que ese grupito de cinco gentes que elabora esa autoevaluación, pues no es del todo correcto, ¿verdad? Ya que a este mismo nivel y categorización se marca como evaluación de la superestructura, como podemos ver en la imagen, el tipo de institución, misión, visión, etc., que es el macro, lo que da contexto, la estructura marcada por la institución dependencia, el programa evaluado y todo lo que implica el programa, y la infraestructura en donde yo estoy trabajando en este ámbito para decir que la biblioteca no es parte dentro de este modelo de la infraestructura, sino de la estructura. Actualmente, en ninguna institución de educación superior se puede concebir un programa de educación como tal sin una biblioteca sólida, sin fuentes de información que den sustento a ese programa, ¿sí? La biblioteca no es apoyo ni es infraestructura. La biblioteca es el centro de documentación o el centro de información es la base de un programa y el éxito depende del uso de esta información. Todo esto teniendo como eje, hablando de autoevaluación, el egresado, ¿sí? Tanto su perfil como el hábito de desempeño del egresado. Si sabemos que todas las personas que se encuentran en estos criterios categóricos son las que intervienen hacia el interior de la institución y la toma de decisiones políticas en el exterior, ¿qué nos hace falta para involucrarlas en este proceso? Trabajar hacia una cultura de la evaluación educativa para lograr una mejor calidad. Para lograr esta integración es necesario entender que la evaluación educativa no es como se ha venido entendiendo hasta ahora. Un dolor de cabeza, un trámite burocrático, la fiscalización de cada persona de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, un requisito más para obtener dinero o un amor. La evaluación educativa debe concebirse como un proceso que busca la mejora de las instituciones y programas educativos a través del análisis de la situación actual, de la detección de fortalezas y debilidades, de la definición de estrategias para optimizar los recursos y materiales en donde se tiene que integrar a todos los miembros de la institución. Para realizar este trabajo, para realizar este trabajo integral, es necesario entender lo que es calidad y lo que implica. Eso se ha vuelto, decíamos, en una conversación casi cotidiana y no de ahora, de toda la vida y de todas las civilizaciones. Es común hablar de calidad del vino, de la tela o de la política gubernamental que en este caso no sabríamos si es buena o mala, pero hablamos de calidad. Es tan común que nos hemos olvidado de su definición, de su alcance y de medir el grado de calidad con que se debe de tomar cada uno de estos elementos. Decía Conchegiro que el volvardeo propagandístico del término ha sido tal que ya nos hemos acostumbrado a esto, a que decir de calidad damos por hecho que es bueno. Sin embargo, algunos autores han abordado el concepto de calidad desde sus diversas especialidades. Por ejemplo, Crosby habla de calidad es cumplimiento de requisitos. Otro autor dice que es satisfacción de las expectativas del cliente y eso nos indica que es la calidad, el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con requisitos determinados. La Real Academia de la Lengua Española nos da nueve acepciones para calidad y nos dice en la primera que es propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo que permitan buscar su valor. Dentro de todo, para este marco creo que es la más acertada y que son propiedades inherentes a algo o a alguien. La buena calidad como propiedad de personas, servicios o productos es algo que buscamos de manera continua aunque no siempre la calidad de nosotros mismos. En este sentido, es interesante la postura que se asume en el modelo de González porque indica que uno como persona es el centro de esa calidad de la institución educativa y por tanto del proceso de evaluación como se muestra en esta figura. Yo, como persona, como estudiante, como docente, como autoridad, soy el centro del proceso de calidad y por tanto de la evaluación a través de las UBAI que son las unidades mínimas de evaluación de vinculación académica docencia e investigación y es la unidad mínima estratégica a través de la cual se mide este proceso y estamos envueltos en el programa en la dependencia y en la institución. Su relevancia se manifiesta una vez más en el tipo de evaluación que se maneja. Si nos fijamos en esta figura, tenemos la media evaluación en donde está a nivel macro, digo, a nivel superior, ¿sí? todo el sistema y el contexto de la educación superior. Después, la macroevaluación en donde se evalúa la vinculación, investigación, la discusión y vinculación. Después, a nivel meso, los programas de cada dependencia. A nivel micro, se fijan que están las UBAI. ¿sí? Como base, estas UBAI son los cuerpos colegiados conformados por todo el personal, ¿sí? Y estos cuerpos colegiados son la base de todo el modelo de evaluación. En este marco, los criterios para la evaluación educativa también parten de la persona misma. Les decía, yo como estudiante, yo como autoridad, yo como egresado, considerando el entorno que nos da sentido y coherencia en nuestras actividades. Pero esta calidad se debe basar en criterios y entonces vemos que también como centro de los criterios tenemos que tomar en cuenta los diferentes escenarios, las necesidades, las posibilidades, las problemáticas y todo el entorno que rodea a la institución educativa. Sin embargo, si la calidad no parte, no la hacemos propia, no la hacemos un concepto a partir del cual nosotros mismos crezcamos como seres humanos, no lo podemos transmitir. Y a partir de eso, pues se convierte en un mero requisito administrativo. como me di muy bien mi tiempo, vamos a pasar a las conclusiones. ¿Qué es eso? El objetivo de brindar una educación bibliotecológica de calidad en cualquier parte del mundo implica el concebir este concepto como parte de nuestro ser. El apropiarnos de este concepto como forma de vida para su constante búsqueda nos llevará a ser mejores como ser humano, como profesionales y como docentes, como elementos integrales de nuestra institución educativa. El compromiso de brindar una educación bibliotecológica de calidad implica el desafío de asumir la responsabilidad de participar en los procesos de evaluación educativa desde nuestras diversas posiciones. Aquí no se vale la indiferencia ni la falta de consideración por parte de las autoridades, de los docentes o de los estudiantes con los resultados que deba dar asumiendo que si hay que modificar la organización, la gestión, los objetivos, el perfil, etcétera, será una tarea en la que también nos tenemos que involucrar trabajando realmente como cuerpos colegiados en el logro de objetivos concretos. Solo de esta forma valdrá la pena el proceso de evaluación y podremos brindar a la sociedad la educación de calidad que de nosotros está esperando. Muchas gracias. Sin duda, muy interesante e importante esta presentación, esta ponencia de la doctora Inés Calona en donde aborda esta necesidad interante del desarrollo de una cultura de la evaluación académica ya que participan sujetos y subjetividades que tienen que alcanzar objetividad y objetivos de calidad. Vamos a pasar ahora a la siguiente ponencia que nos va a ser presentada por el doctor Juan Carlos Marco Recio y el doctor Juan Carlos Marco Recio que ustedes también conocen tiene un doctorado en la ciencia de la información y licenciatura obtenidas en la Universidad Complutense de Madrid un máster en información y documentación de la Universidad de Medicina de Madrid y un máster en library en information studies del University College of Wales at Risk in Reino Unido, es profesor del Departamento de Biblioteconomía y Educación en la Facultad de Ciencias de la Información. Él nos va a hablar del tema que nos presenta hoy, es creación de docentes especializados para impartir docencia a distancia en todo referente obligado. El doctor Juan Carlos Marcos Recio trabaja en su proyecto de investigación Red Iberoamericana de Documentación Multimedia, España, Iberoamérica y Portugal, proyecto de innovación educativa, de donde obviamente surgen todas estas posibilidades de reflexión. Y para nosotros en el CUIP es un orgullo y por eso lo resalto, aunque aquí no me lo pusieron, que parte de esta investigación se llevó a cabo durante su estadía de varios meses dentro del Centro Universitario de Administraciones Bibliotecológicas. Yo lo sé especialmente porque fui su vecina y tuve muchas oportunidades de interrumpir su línea de pensamiento para poder yo aprender. Entonces, con ustedes, Juan Carlos Marcos Recio. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Muchas gracias, maestra, por sus palabras. De alguna forma, si yo les voy a hablar de este tema, es porque hace cuatro años este Centro de Investigación Bibliotecológica me permitió trabajar durante seis meses sobre el uso de la tecnología en el campo de la biotecología. Desde entonces me animé y he seguido de alguna forma trabajando en este campo. Me siento, como decía mi compañero Manuel, tremendamente afortunado. Permítanme que un rollo un poco hablando de cosas, porque algunas de las que tenía aquí que van a ver ya las ha comentado el doctor Garduño, con lo cual simplemente las quitaré desde mi punto de vista. Yo me siento muy feliz también de estar aquí con ustedes. ¿Por qué estoy trabajando desde entonces algunas de mis publicaciones que tienen que ver con el ámbito de la bibliotecología? Fundamentalmente, algunas ideas publicadas aquí, además de la que decía ayer el doctor López López, que está en el boletín de Navarra, que saldrá próximamente. Herramientas docentes al servicio de la bibliotecología mexicana, estrategias para crear, formar y evaluar usuarios virtuales de la sociedad del conocimiento, del coloquio internacional de bibliotecarios en Guadalajara, Jalisco, y parte del trabajo de mi investigación que se titulaba Hacia la educación a distancia en la bibliotecología, algunas propuestas en México y en España, que fue publicado en el volumen 90 de la revista del Quip. Desde entonces hasta aquí sigo trabajando y lo que les quiero contar hoy es parte de mi experiencia como director de cursos virtuales en la Universidad Complutense y también en formación para alguna empresa privada. No voy a hablar de plataformas, puesto que el doctor Garduño ya ha comentado una y que yo también apuesto por ella y que funciona. De todas las ideas, contenidos compartidos, aprendizaje y colaboración, etcétera, etcétera, a mí lo que me interesa fundamentalmente es que al final, como decía la doctora Escalona, la calidad de la formación, la evaluación de la formación, los resultados de la formación sean eficaces para el alumno, para la empresa que gasta o invierte, en este caso si hablamos de la universidad para la universidad, y todo esto va a conducir a que la sociedad va a progresar, va a mejorar. Nosotros como docentes tenemos una responsabilidad con la sociedad. La sociedad nos facilita dinero, nos da oportunidades de trabajar e investigar y todo eso se lo tenemos que devolver a la sociedad. Simplemente, por tanto, quiero hablar de tutorías. El doctor Garduño decía tutorías inteligentes. Yo prefiero hablar del concepto de tutorías eficaces. Al final, dense cuenta que estamos en un proceso en el que en los estudios a distancia nos enfrentamos a una pantalla de ordenador y a partir de ahí tenemos que trabajar nosotros por nuestra cuenta. Y ya les explicaré un poquito más adelante que los sistemas tradicionales, de alguna forma, también tenemos al frente al profesor y si nos pasa ese mes no hemos preguntado nada. Con lo cual, a veces, mostramos o tenemos ese mismo problema. Quiero situarles de alguna forma qué significa el tutor y, de alguna manera, también cuál es la repercusión de la educación a distancia. Les quiero poner un ejemplo en España, pero supongo que será en todos los países. Es similar. Hace 50 años en España alguien entraba en una empresa, su hijo seguía trabajando en esa empresa y hasta su nieto seguía trabajando en esa empresa. Con lo cual, parece que aprendió el oficio y con eso bastaba. Hoy en día la sociedad cambió totalmente. Necesitamos estar formados constantemente. Hoy los trabajos, en algunos casos, nos duran con mucho tres meses o seis meses. Eso que significa que tenemos que estar formándonos continuamente y no siempre tenemos las opciones o las oportunidades de acceder a cursos de formación. Y hay que seguir teniendo mucha importancia, de alguna manera, lo que es la educación a distancia. Otro ejemplo de cómo estamos apostando por poner repositorios de información para el uso de la educación a distancia. Hace un mes, la directora de la Biblioteca Nacional, Don Carlos del Corral, nos invitó a una serie de técnicos a la Biblioteca Nacional para explicarnos un poco, un mes antes ya se había presentado a la prensa, la Biblioteca Digital Hispánica, en la que actualmente ya hay más de 10.000 libros que podemos utilizar para impartir docencia. Y en nuestra Biblioteca Nacional, si no me confundo, y si no la maestra Osamaría, que me corrija, cumple 300 años en 2012. Para entonces hay un proyecto en el que vamos a tener digitalizados más de 300.000 libros. Bueno, pues, dentro de este ámbito, de alguna forma, está la educación a distancia. Y la educación a distancia tiene una parte que para mí es fundamental, que es el tutor. Es la persona que nos va a guiar, nos va a orientar y, de alguna manera, es la que, en los momentos en los que hemos querido un poco el norte, nos reintegra en los estudios. Es un poco las ideas que les quiero comentar, los valores, los recursos, qué es el tutor, etc. Le estaba comentando esa idea de que, a lo largo del último siglo, ha habido muchos avances, tanto científicos como tecnológicos, y lo más importante es que la sociedad demanda constantemente información. En este caso, la educación a distancia, tras unos años de incertidumbre, el doctor Raúl, yo antes nos hablaba de algunas plataformas que se han intentado establecer, nos ha llevado a la siguiente situación. Actualmente nos permite intercambiar contenidos, aportes entre alumnos y profesores, pero también entre alumnos con otros alumnos. Yo creo que incluso la interactividad es mucho mayor en estos sitios que en los sistemas tradicionales. Yo sigo viendo mi facultad, que hay un grupo de tres alumnos que habrán entre ellos, y no más. ¿Pero los otros no existen? Pues no. Pero en un campus virtual, al final, terminas teniendo o interactuando con cada uno de ellos. Y, como digo, ahí del colectivo docente hacia conatel de estudiantes. ¿Qué tres razones fuerzan, de alguna manera, la tecnología a usar o tener un tutor? La primera de ellas, les digo, ahí que los usuarios entendieron ya lo que la tecnología hace posible y lo que no. Me estoy refiriendo a que durante una década nos estamos preguntando qué era mejor o qué era peor, y claro cada vez que tenían que enfrentarse a un curso de estas características. Se aplican las alternativas disponibles sin preocuparse demasiado sobre cuál podrían ser o no las más validas. Por tanto, hoy en día, deseo, posibilidad y realidad parece ser la misma cosa. Ya todos hemos entendido, o creo yo, si no luego, si tenemos tiempo en debate, lo comentamos, creo yo que todo el mundo ya ha entendido que estos sistemas sirven para complementar nuestra formación. Bien. En este sentido, la educación a distancia, comparándola de alguna forma con la presencial, nos ofrece nuevos planteamientos y otras técnicas de estudio diferentes. ¿Dónde nos estoy situando? En el marco de unos estudios que en Europa nos van a obligar en el 2010, y que todavía yo realmente no los tengo muy claros, aunque sé que en el 2010 tendré que cambiar parte de mi trabajo. Ese tipo de reformas educativas las tenemos que aprovechar como docentes para hacer que nuestra formación cambie de alguna forma. Y dar prioridad a la formación continua, en el sentido que les comentaba antes de que hoy en día necesitamos realmente estar formándonos constantemente. Y pensemos que hay ciudades como estas, donde realmente después de una jornada de trabajo de ocho horas, no tienes suficientes fuerzas para enfrentarte a una formación. En este caso, si vas a distancia, sí que llegas a tu caso y todavía le puedes dedicar un par de horas más. Necesitaríamos mejoras en las materias educativas, con lecturas más actualizadas, métodos claros de evaluación, lo que he comentado antes la doctora Lina Escalona, tiempo para reflexionar las ideas que casi nunca tenemos. Bien, ¿cuáles son las principales figuras docentes en la educación a distancia? Yo hago una separación clara entre lo que es el profesor, lo que es el profesor-cutor, lo que es el asesor informático y el gabinete docente. Todos estos trabajan de alguna forma para crear los cursos de formación. ¿Y quién coordina todas estas personas? El responsable de la gestión educativa. El profesor es el responsable de contenidos, impartirlos y evaluarlos. Le invito a que, aunque evaluación esté al final, a veces es mucho más importante que los propios contenidos. El profesor-cutor resuelve dudas sin las necesidades del alumno. En tercer lugar, este asesor informático es fundamental hacer sitios web donde realmente el alumno se sienta identificado con el lugar en el que va a trabajar. Y el gabinete docente es el plantel de profesores que se deben reunir, deben tener los conceptos muy claros de alguna forma para que esa educación, que el alumno perciba que la educación hay contenidos que se repiten o contenidos que faltan. El responsable de la gestión educativa controla al gabinete docente, al asesor informático y asesora a los profesores y al profesor-cutor. Luego explicaré una separación que hay clara entre el profesor y el profesor-cutor. Vale, simplemente en tres ideas de cómo hemos ido evolucionando en los años 70, 80, 90 y en la actualidad, dice el profesor García Llamas que la educación a distancia es una estrategia educativa basada en la aplicación de tecnología, en el aprendizaje sin limitaciones, de lugar, tiempo, ocupación y edad. Eso que comentábamos antes, tener tiempo para seguir formando, no por nuestra propia condición de ser humano, sino porque las empresas, las instituciones demandan que cada vez estemos mejores preparados. En los años 90, Moore & Kersley definía la educación a distancia como un aprendizaje planificado. Habíamos avanzado ya unos cuantos años, estábamos hablando de hacer bastante mejor las cosas, planificarlas. Yo recuerdo los primeros cursos a los que asistí como alumno, que había una descoordinación total, que lo que te contaba un profesor a veces no tenía nada que ver con lo que venía el siguiente. Por lo tanto, en los 90 ya hablamos de planificación. Y introducimos otro concepto importante que es la comunicación electrónica y otras tecnologías. ¿Qué es lo que es hoy en día en la actualidad la educación a distancia? Bueno, pues les pongo ahí una decisión muy larga, lo que me interesa realmente es la difusión de la información a través de los contenidos, que los contenidos estén bien estructurados y a través de la comunicación, lo que diríamos, interacción, que es fundamental para que funcionen los cursos. ¿Qué valores nos presenta la educación a distancia? Bueno, han pasado ya el tiempo que con un grado, con una licenciatura, éramos muy importantes. Hoy en día necesitas como mínimo dos licenciaturas, tres másteres y continuar preparándote, porque si no parece que no te contrata nadie o casi nadie. Pasado ese tiempo, de alguna forma, entramos en lo que llamamos la formación continua, entendida como aquel acto en el que el docente y alumno están en permanente actividad de trabajo. Por tanto, aquí entra en juego a lo que llamamos la educación a distancia. Y en la última década del siglo pasado hubo avances significativos, tanto en el campo científico como en la etatología. Por tanto, la sociedad nos demanda constantemente información y formación. Y ya lo citó el profesor Arduño esta mañana, necesitamos fundamentalmente transmitir a nuestros alumnos habilidades, actitudes y destrezas. Entonces, algún inciso en la última destreza significa que nuestros profesionistas sean capaces de aplicar lo que les estamos explicando realmente en nuestro curso de formación, en nuestra educación. Hay sistemas que se proponen previamente para evaluar y se recomienda también en todos los cursos de educación a distancia que se haga una evaluación. Si los cursos son largos, en el segundo mes de trabajo y una evaluación, si se puede, dos meses después de que ha finalizado el curso a distancia. ¿Eso qué significa? Que de esta manera estamos acercándonos a conocer esa realidad empresarial, si ha funcionado realmente nuestra formación. Es lo que algunos autores, entre ellos Torres, denominan nuevo docente, que equivaldría también a hablar del nuevo profesor. Y en ese sentido, utilizo las palabras de Torres, hemos pasado los docentes y los alumnos de la función de solista a la función de acompañante, pero que sea real de alguna manera. Bien, los valores que presenta la educación a distancia, no es mejor, les digo, hay que la presencial, simplemente yo sigo detectando. Y estoy en una facultad de comunicación en la que los alumnos van a tener que preguntar, porque van a ser periodistas. Sigo observando que se quedan callados durante horas, aburridos, poco motivados. Permítanme que he dicho que no es mejor una que otra, yo simplemente estoy detectando ciertas realidades. Y en el ámbito de la educación a distancia, no sé si están aburridos, pero sí sé que son interactivos y que participan y que proponen cosas que son interesantes. Y que si esas cosas interesantes las recibimos todos, al final del proceso educativo, cuando hacemos la evaluación, nos hemos dado cuenta que eso ha servido. Yo creo que, no sé si es muy duro decir que es una ruptura con ese sistema, pero me gusta comparar la educación a distancia con el concepto de educación digital. Parece que en algún tipo de educación estamos en la era de la impreta, que es, no hemos avanzado considerablemente, mientras que en Internet, gracias a las tecnologías, sí que hemos avanzado en la educación a distancia. ¿Me digo ahí que algunos prefieren la opción mixta? Pues bueno, estaría bien. Dos definiciones de lo que tenemos por tutor, facilitador de la enseñanza, mediador, motivador, al final las conclusiones incidiré un poquito más. Una más antigua, y de un facilitador de todos los conocimientos que forman parte directamente o indirectamente del curso. Al final es la persona que está constantemente pendiente de las necesidades de los alumnos. Ese sería un poco, pues hay un artículo de cómo funcionaría las actividades del tutor, lo que llamo la rueda de la educación a distancia. De alguna forma, todo gira en torno a cuatro elementos. La educación a distancia, el concepto de profesores-tutores, los alumnos, y también, a mí me parece interesante lo que llamo personal administrativo. Porque muchas de las gestiones en la educación a distancia, si no tienes un buen personal que te gestione todas esas cosas, al final te las tiene que responder el tutor o el profesor. Entonces, sí que es importante también tener en cuenta que hay un personal administrativo que en los sistemas tradicionales se ocupa de esas cosas, porque también en la educación a distancia se ocupa. El proceso sería detectar las necesidades de formación. Algunas de las conclusiones del doctor Garduño que proponía para el posgrado. Primero, primero detectamos las necesidades, diseñamos la formación, gestionamos esa formación, y en último lugar, hablamos de la evaluación y auto-evaluación de los alumnos. Y, por supuesto, conocemos los resultados. Por tanto, las tareas que ha de explicar el tutor, yo les pongo a orientar, guiar, me da igual, digo que el orden no es importante. Sobre todo puede ser, para mí lo más importante es dinamizar, porque en un momento dado dentro de la educación a distancia has perdido, no te encuentras, y si alguna persona te escribe un correo, te motiva, de alguna forma yo creo que eso te permite seguir avanzando. Por tanto, les digo que no hay una única función, sino que todas esas son las que tenemos que aplicar. Y la separación que les comentaba antes, en algunos cursos a distancia, con muchos alumnos, lo mejor es que haya un tutor y un profesor. El profesor que se encargue de alguna forma de los contenidos, y el tutor de hacer el resto de la sesión. Normalmente, en cursos pequeños estamos trabajando simplemente llevándolo todo uno mismo. Bien, ¿qué tareas sale realizar el tutor? La primera idea es activar el curso cada vez que veamos que no están respondiendo los alumnos, por tanto, les hablo de que es el gran dinamizador de la educación. En segundo lugar, el contacto con los alumnos, que lo podemos hacer de dos formas, individual, a través del correo electrónico, o grupal, para temas generales, como les pongo ahí, el temario, la evaluación, el proceso final, que sería la entrega de constancias o diplomas. Estas cosas que parecen sencillas, luego, a la hora de aplicarlas, no lo son tanto. Y lo digo porque, de alguna forma, me ha tocado, en la universidad, dirigir un curso, que inició el profesor López Diepes, y a veces tienes que estar constantemente diciéndole a los profesores, oye, que te toca el parque de tu semana, mándame la información, etc. En tercer lugar, el contacto con los profesores, creo que sigue siendo una asignatura pendiente nuestra. La mayoría de los cursos a distancia, nos reunimos unos cuantos, y si no, ni nos reunimos, ponemos nuestros contenidos. Yo creo que deberíamos tener un contacto, un seguimiento, hablar, discutir nuestras ideas, etc. El tutor es el moderador de los debates, estamos hablando de un sistema donde la interactividad es importante, tiene que crear, o es responsable de crear, y gestionar y fomentar los grupos de trabajo. Hay prácticas que son individuales, pero hay prácticas colectivas. Imagínense que en los sistemas tradicionales nos reunimos, nos vemos cara a cara, pero cuando planteamos un grupo de trabajo en internet, alguien tiene que estar detrás para recordarnos a veces que eso tiene que funcionar. Y en último lugar, la evaluación y publicación de las notas. Les voy a comentar en un minuto y medio qué actividades tiene que hacer el tutor previas a la formación, durante la formación, y después de la formación. En primer lugar, tiene que crear un clima favorable para aprendizaje. Eso es fundamental. Hacer un calendario de trabajo, con respuestas dinámicas, estructurar bien los temas. En segundo lugar, tiene que centrar su trabajo en la creación de contenidos. Que vean que realmente son interesantes, que tienen una estructura y una hilaridad. A veces pasamos de un tema a otro, y decimos, ¿realmente estoy en este curso? ¿O es que me han cambiado? Comprobar, por tanto, que estén bien estructurados. Durante la formación, ¿qué elementos tiene que supervisar? Las tareas técnicas y docentes. Mantener viva la dinámica del curso, lo que decíamos antes, ser dinamizador. Que se vayan cumpliendo los plazos, saben que hoy en día la tecnología permite al docente programar una práctica, darle un tiempo, y pasado ese tiempo, cerrar la práctica y penalizarle. Pues antes de que pasen estas cosas, tu responsabilidad como tutor, es decir, si te va a acabar el plazo, aunque lo sepas, intenta entregar el tiempo, el trabajo. El desarrollo docente también prestar atención a las necesidades de los alumnos y hacer un seguimiento del nivel educativo, el control de trabajos, notas, de cada uno de ellos. Y al acabar la formación, que tiene que ver un poco con lo que ha explicado la doctora Escalona, tenemos que medir la eficacia de nuestra propia formación. En primer lugar, tenemos que comprobar que se han cumplido los objetivos iniciales, que hemos desarrollado todas las evaluaciones y notificar los resultados a los docentes. Y la última tarea que tendría en este caso el docente es preparar una nueva formación en la que ha de tomar en cuenta todos aquellos errores que se han ido produciendo para mejorar en el siguiente curso. Acabo ya con las conclusiones. En los entornos virtuales de aprendizaje en los que trabajamos o vamos a trabajar en el futuro, el profesor es el responsable de la tarea educativa, pero no ha de olvidar de alguna forma que los alumnos participan activamente en ese proceso y que lo queramos o no se están convirtiendo en la parte más importante de todo este proceso. Por tanto, el profesor, tutor o tutor solo es el que orienta, guía, ayuda, evalúa, en definitiva, el gran dinamizador de los espacios interactivos con los alumnos. Muchas gracias. Gracias. Muchas felicidades al doctor Carlos Marco Precio por esta importante, inquietante presentación sobre el papel del tutor. Cómo tratamos de que las tecnologías, en lugar de alejarnos de la mano, en realidad nos acerquen mucho más a la luna para poder interactuar y para poder observar precisamente cómo va llegando a alcanzar esa eficacia en su aprendizaje, lo cual obviamente va a reflejar la eficacia en la docencia. Vamos ahora a pasar a la última y no por eso menos importante ponencia de esta mesa que estará a cargo de la doctora Esperanza Martínez Montalvo. Ella es egresada de la licenciatura de Ciencias de Información y doctora en Ciencias de Información por la Universidad Complutense y actualmente ella se desempeña como profesora titular de la Facultad de Recomendación en la Universidad de Alcalá. Ahora, ella nos va a hablar sobre los retos de la información y documentación en el presente siglo XXI, habilidades y nuevas competencias profesionales y sin duda es una especialista en este campo ya que además de ser profesora titular e investigadora ella ha tenido otros cargos como directora de la sección de prácticas en empresas e instituciones de la Escuela Universitaria de Economía y Documentación y Presidenta de la sección Desarrollo y Sistemas de Información Coordinadora y Jefe de Estudios de Máster de Información y Documentación Máster en Library and Information Studies y miembro de la Comisión de Calidad y Evaluación Máster y Doctorado en Divinidad Acústica en la Industria y Transporte en la Universidad Politécnica en la Universidad de Acústica y Instituto de Acústica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y sus trabajos de investigación se han relacionado con la gestión del conocimiento en empresas, servicios de información y documentación en el marketing bibliotecario en los Centros de Información y Documentación Periodística Informativa Sistemas de Información y Documentación Sanitaria Evaluación y Calidad de Sistemas de Información y Documentación Evaluación y Investigación Planificación de Sistemas y Servicios y Teoría de la Información por lo tanto como especialista nos va a abordar este tema de los retos que se han enseñado de la información y la documentación en este ciclo con ustedes y esta experiencia para tratar de sacar pero ¿qué es lo que se hace? Sí, habitualmente solo pasados a partir no pasa nada bueno yo intentábamos cambiar una cosa porque al hacer la portada de mi intervención en lugar de poner siglo XXI hemos puesto siglo XXI el siglo XIX entonces nos parecía que iba a dar muy mala imagen porque claro hablar de competencia en el siglo XIX pues era un poco como dar la sensación de que habíamos empezado a hablar de la teoría de la documentación de la ley pero no obstante yo lo que quiero es quienes me conocen de otros seminarios sabrán que yo sobre todo en los dos últimos estoy trabajando fundamentalmente en el concepto de calidad en servicios de información y de documentación nos ha interesado mucho extender esa no extienda esa nueva concepción es que yo cuando hablo me enfado porque cada vez que hablo sigo diciendo que hablamos de una nueva concepción que no estamos hablando de ser bibliotecario estamos hablando de un profesional que tiene que tener unas características generales a mí me da igual que desempeñe su labor en una biblioteca en un centro de información y recomendación en una empresa me da absolutamente lo mismo yo creo que estamos hablando de un profesional que tiene unas habilidades unas competencias que no se están desarrollando ahora porque de repente en el siglo XXI nos han dicho que tenemos que transformarnos o porque en los últimos años parece que eso de la sociedad de la información ya bueno ah me lo han cambiado muchas gracias y ahora un saludo no tiene ninguna importancia la parte de la tecnología y no nos llevamos bien y mira que en la mayor parte en la mayor parte de las diapositivas es suprimido el término tecnología o nuevas tecnologías porque todos lo damos por hecho lo que yo quería decir es que parece que estamos hablando de un profesional totalmente novedoso como si de repente con esto que de repente somos europeos desde hace dos días si tenemos que cambiar los planes de estudio pues vamos a formar nuevos profesionales nos vamos a tener que inventar o vamos a tener que ofrecer nuevas ofertas a esta sociedad de la información que también parece que es novedosa hay una serie de elementos que forman parte de la calidad del propio concepto de calidad que nos dicen no indagando solamente en los elementos propiamente dichos sino que para que podamos hablar de calidad no tenemos que hacer una partición en el concepto de este profesional este profesional tiene una trayectoria nosotros somos profesionales de la información y de la documentación aunque empezásemos siglos atrás trabajando con simples libros a pesar de la incorporación de esos nuevos deportes que yo evidentemente a mi me superan no ha cambiado la función básica de este profesional porque que yo sepa seguimos hablando de funciones tradicionales como concepto de ilusión de la información yo solamente veo un gran problema todos nos asustamos todos empezamos a describir y de repente de buenas a primeras desde el año 96 empiezan a aparecer listados y listados de eso que llaman competencias de los profesionales de la información de la educación yo ya me hago un lío o sea lo único que estamos haciendo es intentar hacer una clasificación y dentro de esas clasificaciones hablamos de competencias más generales de competencias más específicas pero si comparamos todas las vías al final todos estamos diciendo lo mismo estamos hablando de esas funciones tradicionales que hoy en día evidentemente se están desempeñando de otra forma totalmente distinta porque tenemos nuevos modos en hacer las cosas tenemos nuevos medios y gracias a Dios que los tenemos porque todavía me acuerdo cuando empezamos a trabajar y eso que nosotros ya nos incorporamos en la década de los años 90 es decir ya esto de la documentación está muy avanzada pero cuando todavía teníamos que ir a buscar a los archivos expedientes que no se encontraban y de repente había que buscarlos de forma manual y todos estaban equivocados o sea creo que todos todos nosotros los que hemos pasado por esa experiencia investigadora pues lo hemos sufrido y lo seguimos sufriendo pero bueno cada vez más evidentemente la tecnología nos está nos está ayudando vale pero para pasar es que no se se como les decía yo creo que nos hemos pasado hablamos con cualquiera no es que no están decididas las competencias de estos profesionales claro que están decididas el problema es que de repente nos encontramos con que la sociedad nos va a ofrecer nuevas posibilidades posibilidades que ni siquiera estamos contemplando en los últimos años nosotros estamos detectando un montón de carencias que de alguna forma sí podrían estar contempladas en la definición de esas competencias pero de repente a nadie se le ocurre que no se haya hecho nada en todo lo relativo a la higiene y la salud en el trabajo en servicios de información y documentación ¿qué pasa? que los documentalistas los bibliotecarios etcétera etcétera no tenemos riesgos laborales pues parece ser que no o sea no pasamos algunos de nosotros muchas horas en depósitos números no tenemos que coger enormes cargas de libros o tenemos que subir escaleras y nos podemos tropezar yo hablando con colegas personas que consideran o sea que estarían un poco vamos a llamarles contrarios esto evidentemente si estamos en una sociedad de competencia cuando yo hablaba de la proposición de empezar a indagar en estos otros campos que se nos están escapando que los están explotando los médicos y los informáticos que los que realmente tenemos conocimientos de cuáles son esos problemas que padecemos en nuestros lugares de trabajo somos nosotros porque nosotros sabemos cómo tenemos que colocar esos libros porque nosotros sabemos la temperatura adecuada que tiene que tener el depósito para que esa documentación se consiga pues cuando yo hablaba con personas de documentación es decir con profesionales de documentación y les exponía un caso que claro ahora mismo si yo lo cuento aquí me van a decir que tampoco tiene ninguna importancia es el caso del tabaco y perdonen la referencia porque claro vengo a México y me encuentro con la ley del tabaco hace dos días vengo de Portugal y me encuentro con la ley anti-tabaco y hace dos años en España nos impusieron la ley anti-tabaco no obstante el problema del tabaco claro el humo ya no es un problema pero ¿qué pasa con los que somos fumadores y tenemos esa necesidad de fumar? yo tengo una carencia en el organismo yo no soy una drogadicta yo puedo pasar sin fumar pero debajo los 13 pisos del ascensor en los 5 minutos que tenemos de descanso porque necesito ¿cómo puede afectar ese tipo de cosas? quien habla del tabaco porque es una cosa muy fácil de entender puede hablar de otro tipo de riesgos o de enfermedades como puede ser el trabajo con el ordenador que todos estamos con chepa todos tenemos dolores de espalda y que ya no sabemos ni cómo poner por no decir el peso que estamos jugando encima lo tenemos que captar yo bueno decían que evidentemente no había ningún problema y que esos son temas que no nos competen otros temas de los que en teoría si nos competen porque somos verdaderos gestores de información y documentación y no somos gestores solamente sino que somos creadores de empresas y eso ya lo decía el año pasado en Dunquillo que no sigamos hablando de este tipo de instituciones desde el punto de vista más humilde de nuestra profesión que es verdad estamos al servicio de la sociedad pero también están los investigadores ¿no? se supone que nosotros investigamos y tenemos que regalar nuestra investigación pero la mayor parte de nosotros la portamos bajo llave hasta que la hemos publicado y entonces ya no nos importa no nos importa eso se ve a conocer estoy hablando de terrenos como por ejemplo la impresa el profesor el doctor Marcos hablaba antes de ese cambio que en España se tiene que producir antes del 2010 cuando pasemos de lo que en la actualidad se llaman licenciaturas a el grado universitario se publicó lo elaboró o lo elaboraron evidentemente la mayor parte de las universidades españolas y fue publicado por la agencia de acreditación de la calidad un libro blanco del grado en documentación y aparece una serie de convenciones que nos da mucha libertad a las universidades aunque evidentemente lo ideal sería que el perfil sería el mismo es decir que todos formársemos al mismo tipo de profesional hablando de profesional como si fuera un único experto en lo que tenga que ser y contemplando todas las ramas y todas las experiencias y yo no desecho ninguna yo soy de las personas que considero que todos somos profesionales de ese objeto y que a pesar de las técnicas otro camino específico que tengamos que llevar en nuestro lugar de trabajo que todos tenemos la misma misión por ejemplo uno de los grandes problemas con los que nos vamos a encontrar es que en los últimos años el profesional de la información y documentación se supone que tenía una formación generalista éramos humanistas veníamos un poco del mundo de las humanidades de repente nos dicen que nos tenemos que especializar y algunos pues nos especializamos en empresa otros se especializan en derecho otros se especializan dentro de la empresa en marketing y ahora de buenas a primeras lo más posible porque todavía no está muy claro es que esas otras grandes áreas bueno esta área no existe en las asignaturas esas otras grandes áreas quieren hacerse cargo quieren responsabilizarse de esas competencias relacionadas con servicios de información y documentación pero que se considera que al ser por ejemplo organización de empresas teoría de sistemas marketing etcétera etcétera son competencias entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿vamos a dar un marketing general y cómo vamos a dar un marketing específico de servicios de información y de evaluación? porque yo no entiendo muy bien cómo van a quedar los nuevos planes pero creo que eso nos favorece a los profesores ¿no? vamos a ir a partir dos horas de clase creo que los alumnos van a trabajar 180 eso es un poco lo que se supone por lo cual en dos horas de clase se pueden imaginar que podemos hacer unos resúmenes estipendios esto no es así y evidentemente por tanto yo lo que creo es que debemos empezar a definir realmente estas capacidades y estas habilidades nos ponemos a dar listados de conocimientos listados de actitudes pero ¿qué es lo que realmente vamos a tener que aportar como profesionales de la información y de la documentación a este nuevo mercado? porque no es una nueva sociedad la sociedad es la misma la sociedad de la información que están cambiando constantemente yo hablaba con una compañera cuando veníamos hacia acá que aprendemos un programa o una tecnología que sigue creando los vales o sea no estamos hablando de una sociedad estamos hablando de un mercado determinado es el mercado que compete a la información y documentación tenemos que empezar a definir elementos tales como el propio porque está bien lo del tema de las tecnologías está bien todo lo que tenga que ver con ello pero yo creo que también deberíamos centrarnos en la implicación de esas otras áreas en qué responsabilidad tiene el documentalista el bibliotecario el archivero el museólogo en materias como organización de empresas como ética profesional que en España está incluida en muy pocos programas por no decir que yo creo que en ninguno en los nuevos sí se va a incorporar o técnicas para la inserción en el trabajo laboral en los planes de información y documentación son cosas que no se han impartido hasta ahora tenemos que ver exactamente hacia dónde vamos antes estábamos ubicados en el ámbito de la asignanidad y nos parece que vamos a estar dentro del ámbito de las ciencias sociales y de las ciencias políticas tenemos que ver y definir qué competencias vamos a tener ahí las necesidades hay nuevas demandas o son demandas que ya se nos vienen anunciando precisamente por el desarrollo de esa nueva tecnología por la facilidad que puede tener el documentalista para desarrollar su trabajo dentro de otro tipo de ámbitos esas demandas que en la actualidad y yo siento decirlo y me da mucha pena siguen estando en manos de otros han aflorado un montón de asesorías consultorías auditorías de la información estamos hablando constantemente de los evaluadores los evaluadores de la información no son en su mayor parte documentalistas son profesionales empresarios ¿por qué no vamos a ser nosotros capaces de dominar o incluso de presentar técnicas de evaluación de calidad de nuestro servicio de nuestro trabajo de nuestras competencias los dominios pues ¿cuáles son? definición real de esas competencias es en cuenta que estamos hablando para no ser listados porque yo creo que debemos reflexionar un poco más que listados tenemos suficientes yo cuando se publique esta intervención pondré no los listados pondré la referencia y la página web para que sea mucho más fácil acceder a ella y no la tengamos que mandar en papel pero estamos hablando de capacidades para el desarrollo de la profesión y de la disciplina porque yo soy de las personas que considera y creo que la mayor parte de nosotros consideramos que no se puede separar teoría y práctica estamos hablando de funciones estamos hablando de responsabilidades pero no de responsabilidades teóricas tenemos que saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer ¿yo qué tengo que hacer? ¿tengo que aprender informática? pues aprende informática pero como no tengo que ser informático que tengo que saber exactamente qué responsabilidad tengo sobre el desarrollo de un programa de un software en una web etcétera tenemos una obligación respecto a nuestra profesión porque en definitiva y eso es en lo que se resume la sociedad de la información de la vivienda es un mundo competitivo y nosotros tenemos que competir hace unos días no sé si lo he hecho referencia a ello vengo de una mesa que se celebró en Lisboa y llevó un título muy parecido a este y los problemas que se plantearon es que nosotros no sabemos si ahora mismo tuviéramos que intentar defender el acto de los informáticos exactamente cuál es nuestra labor a la hora de sacar a la misma herramienta son los informáticos los más atribuidos nosotros parece que somos personas que es verdad que nos caracteriza que somos personas como mucho más humildes que no nos atrevemos porque pensamos que no estamos capacitados que no sé qué tenemos experiencia y tenemos capacidad suficiente para afrontar esos retos de los contenidos y las posibilidades que nos va a ofrecer ese tipo de herramientas por tanto yo creo que el alcance para poder definir y poder sacar listados con terminología es decir con denominación real de esas competencias con definición y descripción específica tenemos que intentar incluir en lo que nosotros somos esos nuevos conceptos que como les digo no son conceptos que no han parecido ahora son conceptos que todos estamos manejando porque todos nos desarrollamos en nuestro lugar de trabajo ya sea una empresa ya sea una biblioteca ya sea la universidad creo que muchos de nosotros tenemos evidentemente una gran responsabilidad en este terreno en mi caso yo tengo doble responsabilidad en ello como docentes es decir tengo la posibilidad de intentar que se vayan cambiando y adaptando estos nuevos planos de estudio al menos en el ámbito que me corresponde que es el de la universidad de Alcalá pero también no me tengo que olvidar nunca que en definitiva estoy formando a profesionales y que debo conocer muy bien ese cambio para ir rápido ya ya resumí para que no me dijeran que ya tenían que acabar con respecto al entorno dar unas pinceladas y es decir el entorno sabemos cuáles sabemos las características de la información sabemos la rapidez en la que sale esta información conocemos la duplicación del conocimiento sabemos que hoy sirve pero que mañana no sirve absolutamente para nada pero tenemos que intentar alcanzar el valor real que tiene la información para el desempeño de nuestro trabajo para la satisfacción de las necesidades de ese usuario yo luego después intento ampliar ese concepto de usuario pero yo creo que ya todos hemos entrado en eso es decir no hablamos de esos usuarios tradicionales que iban a la biblioteca y se conformaban con resolver un estado una carencia de conocimiento no estamos hablando de alguien que quiere un producto que siempre 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 va a pagar por ello y yo sigo diciendo las bibliotecas públicas las mantenemos nosotros o sea la información no es regalada el carácter y el valor de esa información y por tanto el desarrollo de esa información porque no tenemos más opciones a mi no me gusta la tecnología pero me tengo que adaptar y tengo que saber que puedo aportar a ese desarrollo lo que no voy a permitir y siento que hay informáticos aquí no lo sé lo que no voy a permitir es que un informático defina mi profesión o abaste campos o funciones que son propios de documentalizar no tenemos que olvidarnos de esa capacidad de servicio que tenemos evidentemente de satisfacción de necesidades de información pero que tenemos que empezar a ver las cosas como he dicho en productos y servicios porque así nos vamos a dar cuenta evidentemente de ese valor del que hablábamos antes por otra parte es necesario describir perfiles que no nos vale con decir somos bibliotecarias somos documentalistas porque somos algo más yo no sé de términos utilizamos profesionales de la información pero lo lógico es que en este momento necesitemos definir muy bien esos perfiles para ver exactamente quiénes somos y si el término profesionales de la información sería suficiente porque es que nosotros por ejemplo tenemos un conflicto un conflicto en la Universidad de Alcalá porque los de computación también son profesionales de la información entonces vamos a ver quiénes somos nosotros y vamos a intentar ver y averiguar cuáles son sus perfiles y por tanto tienen consecuencia describir esas funciones que aunque son las mismas han variado por el desarrollo y el avance de esa sociedad en la que nos encontramos cuando tengamos descrito todo esto seremos capaces de definir la formación que realmente necesitan estos profesionales o los profesionales que van a atender este mercado que sigo diciendo que no es nuevo que ya deberíamos y que ya hemos empezado aunque parezca que nosotros no somos tan importantes como la información las necesidades pues en cuanto a las necesidades habrá que hacer y determinar me quedan tres minutos me digo tendremos que hacer una definición no solamente de las demandas que nos está pidiendo la sociedad sino también de lo que realmente nos fijamos capaces de ofrecer es decir si yo soy incapaz de manejar el Powerful yo no puedo ofrecer nada que esté relacionado con esta herramienta entonces tenemos primero que analizarnos y saber que realmente es lo que podemos hacer ahora quizás no estemos hablando de una formación futura sino que somos nosotros los que mediante la autoformación nos tengamos que poner al día pero no debemos vivir debemos participar eso es lo más importante tenemos que determinar las posibilidades que podemos que podemos tener dentro de este mundo sigo diciendo de gran competitividad y tenemos por tanto que decir que es lo que se puede producir y que es lo que debemos producir porque eso es lo que nosotros vamos a ofrecer a partir de ahora y tendremos que tener en cuenta ese cambio yo leí hace muy poquito tiempo no sé si fue hace dos o tres días por esto que de repente estoy cansada voy a meterme en internet voy a sacar decían que realmente ha sido un cambio que no nos ha afectado a nadie o sea que ha sido un cambio gradual y que evidentemente todos estamos habituados a lo que nos está aportando esta sociedad del siglo XXI bueno yo sigo diciendo yo no sé manejar qué problema es una broma puedo hacer presentaciones espectaculares por todos en cuanto ya más concretamente refiriéndome a las capacidades como decía creo que el perfil la definición de ese perfil es muy importante independientemente de la denominación del mismo creo que en cuanto a la definición de capacidades tenemos que tener en cuenta que al mismo tiempo estamos definiendo los conocimientos estamos definiendo instrucciones estamos definiendo responsabilidades pero siempre dentro de ese ámbito competitivo porque hablamos de gestión de la información pero dentro de la gestión de la información es que podemos hablar de muchísimas cosas y por tanto ya sería el momento del establecimiento de esas tipologías de competencias saldíamos de los listados que no sabemos exactamente cómo catalogarlas aunque algunos la definieron muy bien en cuatro categorías pero yo creo que sería el momento para no solamente formar a nuestros profesionales sino también para competir en el mercado de la información en cuanto a los dominios evidentemente estamos hablando del campo de la gestión de competencias sin olvidarnos que tenemos que establecer un grado de calidad efectiva y que por tanto esa es la definición más rápida que yo de siempre la día que yo pasé y creo que la día hace dos años también aquí en México pero que no nos tenemos que olvidar estamos siempre ofreciendo los mejores productos pero al menor coste posible es decir lo que realmente necesita el usuario pero sin que el usuario tenga que dejarse un trazo por el camino y por último simplemente decirles que cuando hablemos del alcance de estas competencias tendremos que tener en cuenta todos los aspectos que tienen implicación sobre ellas que van a ser aspectos sociales laborales los económicos no los podemos olvidar profesionales y humanos es decir nosotros formamos parte de esto no estamos hablando de otra cosa de esos nuevos dominios que estábamos comentando de definir qué posibilidades tenemos de competir en este mercado de la información establecer los nuevos conceptos y evidentemente ya nos encontraríamos dentro de la puesta en marcha de esos nuevos retos que la información y la documentación puede ofrecer pero es decir nosotros estamos a la altura de los restos de los profesionales sin que se olviden los demás que sin la información y la documentación no son nada muchas gracias agradecemos a la doctora Esperanza Martínez su muy inquietante e interesante presentación y como siempre nos enfrentamos a estos nuevos retos para poder superarnos en nuestro trabajo con esto hemos presentado las tres ponencias y abrimos ahora sí muy breve lamentablemente porque nos hemos pasado un poco del tiempo ya que habíamos iniciado también el retraso y por lo tanto abrimos a unas cuantas preguntas que también pido que sean eso preguntas breves gracias Greta bueno principalmente sería dos preguntas rápidas una para la doctora Escalona en relación a cómo cambiar esta actitud de las instituciones educativas frente a esta actitud de nada más tomarlo como moda o simplemente como un requisito administrativo y para el doctor Marcos es relacionado con la función de este tutor qué tanto tendría que ver él en fomentar el estudio independiente en sus estudiantes y además en la parte de evaluación qué tanta importancia tendría la retroalimentación bien mira como mencionaba en el trabajo creo que el proceso de cambio es a partir de uno mismo de concebir la calidad como un principio básico que lo hagamos de manera interna a partir de que nos apropiamos y empezamos a modificar conductas procesos y todo lo demás que compete a nuestra vida cotidiana y profesional lo vamos a poder transmitir a la demás gente por ejemplo hablaba yo de la subad y de los cuerpos colegiados es bastante difícil que nuestras instituciones educativas por sus características de que la mayoría somos profesores de asignatura no conformemos esos cuerpos colegiados pero hay también mucho de no no sentirse que pertenece uno a la institución educativa a partir de que hay un cambio de actitud debe de promoverse el cambio institucional y entonces les decía eso depende vamos a empezar por nosotros mismos y empezar a ampliar ese proceso de cambio que nos puede llevar hacia las mismas autoridades la autoridad no nos va a tomar en cuenta si no está consciente de que somos importantes para el proceso educativo y que podemos aportar estamos en un círculo delicioso que tenemos que romper de algún modo y eso está partiendo en los círculos nuestros la primera parte de la pregunta es nuestro gran reto de tal que el alumno frente a una pantalla de ordenador aprenda su propio método de trabajo esto es fundamentalmente para mi tiene que ver con un proceso temporal al final estamos hablando de gente que tiene una actividad durante varias horas al día y tiene que habituarse a determinar reservar un espacio de tiempo para ponerse frente a su estudio yo creo que es complicado decirte una fórmula que funcione creo que cada uno tiene que saber cuando se enfrenta a este tipo de educación donde quiere llegar porque de alguna forma hay un mínimo y hay un máximo donde puede llegar un tutor te puede recomendar 20 lecturas y cada PDF 300 folios te lees los 300 folios por hoy y dices he empleado 300 horas o simplemente te puedes leer las lecturas técnicas que te permiten resolver el cuestionario para que sigas avanzando entonces yo creo que ese es nuestro reto estar encima del alumno que cada vez consiga mayor independencia que no supongo que como al principio en los sistemas tradicionales hay que enseñar a la gente a ser independientes entonces por eso el tutor de alguna forma tiene que orientarle y decirle bueno si te pones hoy pero hasta dentro de 15 días no vuelves probablemente pierdas la hilaridad del propio curso y lo otro es muy sencilla la retroalimentación es fácil en teoría porque todos nos hemos acostumbrado de alguna forma a practicarla otra cosa es que realmente cuando te pregunta un tutor de alguna forma un tema concreto tú seas capaz de responder a lo que te está preguntando la ventaja que tenemos es que tú puedes dar consultas en cientos o miles de vasodatos que tienes en internet y responder de forma dinámica el reto es enseñarles y estamos en esa etapa yo creo que sea muy breve la pregunta estamos ya rebasados discúlpenme por favor nada más vamos a dar una pregunta más y las demás pues que sean de pasillo porque ya nos hemos comido hasta el tiempo de receso para marcos para marcos prácticamente con relación a la jornada laboral de los profesores que estamos dedicados a ese tipo de enseñanza a través de la automatización a mí me preocupa el aspecto de cómo interactuar con los alumnos obviamente que eso nos permite rápidamente abarcar un mayor número de gente para enseñarle cuando te llegan 30 preguntas o más de cada uno o de uno en uno de 30 alumnos o más alumnos cómo resuelven ese problema de darle respuesta a cada uno de estos y qué teatro tiempo te consume gracias bueno en realidad he hablado de lo que era el tutor y el profesor y habíamos repartido un poco las funciones hay una cuestión que se llama en estos cursos por eso al final hablaba de que una vez que hemos acabado de evaluar estamos preparando el siguiente entonces en ese siguiente ya tenemos un bagaje importante eso quiere decir que tenemos una serie de preguntas que son tipo estándar no quiero decir que por eso no atendamos a los alumnos sino que a veces los alumnos están preguntando la misma cosa 18 veces entonces bueno pues hay una tú te creas en una sección de preguntas estándar y tú le remites directamente a que vea esa posibilidad la primera vez evidentemente no las tienes pero en cursos sucesivos en tu materia ya sabes más o menos cuáles son las dudas y esto es muy importante en el ámbito docente porque a veces nos obliga a cambiar considerablemente nuestra propia estrategia educativa si estamos viendo que en un tema realmente surgen muchas inquietudes muchas preguntas es que no estamos como docentes formulando bien el enunciado de sus contenidos ya sé que nos agobia que tenemos 30 alumnos 30 alumnos esto es recomendable es 20 a 25 si pasamos si pasamos de 30 ya empezamos a tener problemas y estamos hablando de un único tutor entonces hemos de pensar y los que gestionan estos cursos tienen que pensar que nosotros también tenemos un espacio de tiempo para resolver ese tipo de cosas hago un inciso que es fundamental en todos los cursos a distancia se recomienda siempre responder al alumno en menos de 24 horas pasado ese tiempo ellos tienen la percepción de que no les estamos escuchando y si los perdemos una vez nos va a costar muchísimo que nos hagan casa posterior gracias perdón yo quisiera comentar una risa respecto a Agustín que trabajando en el posgrado en educación a distancia y ahora como asesora de la FAE que es la coordinación de educación a distancia de nuestra universidad este tipo de cuestiones las hemos resuelto a partir de los foros los chats y los wiki en donde podemos establecer conversación al mismo tiempo con todos los elementos con todos los alumnos y podemos resolver este tipo de dudas generales sin que nos ubique mucho tiempo indudablemente uno de los graves problemas que hemos tenido en trabajo de educación a distancia es el tiempo que el asesor invierte en la atención a los alumnos eso todavía difícil de cuantificar difícil de pagar porque estamos para ellos las 24 horas del día y en cualquier momento nos llegan preguntas y los jóvenes no se sienten atendidos tienden a abandonar los estudios entonces eso es muy difícil de resolver pero una de estas herramientas nos ha apoyado muchísimo disculpen por favor que no podemos aceptar más preguntas aquí pero obviamente los ponentes son muy generosos y estarán dispuestos a conversar con ustedes en el pasillo como vemos este tema es muy inquietante muy importante nos han resuelto dudas pero se nos han surgido muchas más quiero por favor que pasen al receso por unos cuantos minutos para que puedan regresar pues yo supongo que dentro de unos 5 minutos e iniciar la siguiente sesión muchas gracias gracias